¡Eeeh! Evidentemente esto es una mierda No me parece normal que no me haya llegado ninguna de las 4 selecciones del grupo Al igual que ya ocurrió con el grupo D, que tampoco llegó ninguna Y... tampoco veo normal lo que ocurrió con la selección de Estados Unidos Que me quita la oferta a los 9 días de mandármela En fin, son cosas de EA Sports, son cosas de... Este FIFA, este FIFA, este grandísimo juego Vamos a ver, ¿vale? Porque estamos ya en la segunda temporada Y ya evidentemente el Mundial ha empezado Es obvio, ¿no? El Mundial ha empezado Y vamos a ver un poco cómo está ahora mismo a falta, yo creo, de jugar el último partido de la fase de grupos Efectivamente, queda el último partido de la fase de grupos y vamos a echarle un ojo a las distintas selecciones ¿Vale? En el grupo A tenemos a Holanda como cabeza de serie a lo mismo, a falta de jugar un partido Y tenemos a España en segunda posición, con Uruguay como tercera Y seguramente con el gol haberás perdido Eh... Uruguay lo tiene bastante complicado Uruguay lo tiene bastante complicado para meterse en octavos En el grupo B tenemos a Alemania, Chile, Suiza y Canadá Donde tenemos a Alemania y a Chile con 4 puntos Y... Y con un partido por jugar entre ellas No, han jugado ya entre ellas, han empatado Y si ganan sus respectivos partidos, pues estarán las dos selecciones en octavos En el grupo C tenemos a Venezuela, Austria, Italia y Arabia Saudí Y tenemos a Italia como tercera ahora mismo, con solo 3 puntos Pues si Italia no gana su último partido, puede quedar fuera Y Venezuela está a un partido de hacer pleno Cuidado con Venezuela En el grupo D tenemos a Argentina, Portugal, Gales y la República China Y tenemos a Argentina ya con 6 puntos Clasificada para octavos Y tenemos a Portugal con 4 puntos Que no está clasificada aún, pero casi Casi En fin, vamos con el siguiente grupo Grupo E, Bélgica, Turquía Costa de Marfil y Rumanía Con Bélgica prácticamente clasificada Con 2 victorias ya Y con Turquía y Costa de Marfil, pues jugándose el otro... El otro... El hueco En el grupo F tenemos a Estados Unidos Mira, que bien, ¿no? Que guay Tenemos a Francia, Dinamarca, Sudáfrica y Estados Unidos Estados Unidos está ya eliminada del Mundial Y Sudáfrica casi que también está fuera Francia y Dinamarca seguramente se meterán en octavos En el grupo H Y la tierra, Australia, Bulgaria y Camerún Con Y la tierra como líder con 4 puntos Está cerca de ser el pase Y, bueno, pues Australia y Bulgaria Realmente Inglaterra se la va a jugar contra Australia-Bulgaria El que gane en ese duelo de Inglaterra contra Australia O Inglaterra contra Bulgaria ¿Será quien se clasifique para octavos? Yo imagino que Inglaterra ganará, pero... ¿Y si no? ¿Y si no gana? Pues si no gana se queda fuera Es así Bueno, un empate también clasificaría Inglaterra En fin Grupo H Último grupo Brasil, Rusia, Egipto y Eslovenia Con Brasil, Rusia con 4 puntos Egipto y Eslovenia con 1 Y, bueno, realmente todavía pueden meterse Egipto y Eslovenia No sé cómo tendrán el colaborador en particular Han perdido un partido cada selección Así que imagino que lo tendrán perdido Uno con Brasil y otro con Rusia No sé... No sé quién será Con cada cual Y lo tienen bastante complicado En fin, ya hemos visto un poco así por encima los grupos ¿Vale? Y ahora vamos a avanzar hasta el día En el que Acabe esta fase de grupos ¿Vale? Vamos a ver la fase de grupos Que acaba el 4 de julio Por tanto, si avanza hasta el 5 Veremos Veremos los resultados Y veremos Quién se mete en octavos A ver, esto de ver el mundial desde fuera Está bien Pero evidentemente Me gustaría haber jugado el mundial Es evidente Me gustaría haber jugado el mundial Aunque hubiese sido con Estados Unidos, tío Pero es que no me parece normal Lo que ha hecho este juego No me parece normal, tío Primero sin mandarme ofertas De 4 selecciones Es que son 4 selecciones ¿De cuántas? ¿De 32 selecciones del mundial? Solo te pido que me mandes 4 Realmente Las probabilidades son bajas No, una entre 8 Pero, tío Creo que podría haber llegado A ver Venga, voy a aceptar, tío Voy a aceptar total Me mandan torneos de mierda Torneos de 4 estrellas Y 4 estrellas y media Porque somos Somos una selección de ese nivel Sinceramente Somos una selección de ese nivel En fin Estamos ya a 5, ¿verdad? Ah, no Que me has parado para la gilipollas Esta Pues me parece perfecto Y me meten en el torneo de pretemporada Ya, aquí nada más empezar Eh, me da igual Vale, me da igual completamente El torneo de pretemporada Si lo gano Me da igual si lo gano Si lo pierdo Me da igual todo Me ha sorprendido que Al final de temporada, ¿no? En la evaluación esa que te hacen Han dicho que estaban Muy satisfechos con mi trabajo Realmente es que es eso Es que el equipo no daba para más Es que este equipo No daba para ganar títulos Es que no daba para ganar títulos Y no hemos ganado títulos Eh, es que es así La temporada con este equipo Desde la perspectiva De haber jugado ya el grupo B El grupo B Donde hemos luchado clarísimamente por títulos Y hemos ganado títulos Eh, es mala, ¿no? La perspectiva desde ese sentido Pero Desde el sentido del equipo que teníamos La temporada ha sido buena Hemos clasificado para Champions Hemos luchado en cuartos de final Y hemos estado a punto De llegar a semifinales de la Champions Eh, en las copas Si que es verdad Que no hemos dado en batalla Pero, oye, en Liga Lo hemos luchado ahí hasta el final Y... Y la Champions es lo que digo, ¿no? Hemos estado a un gol De eliminar al Bayern de Múnich La temporada desde ese sentido No ha sido mala Pero bueno Eh, vamos A lo importante Vamos a ver Cómo está el Mundial Cómo está todo 4-1 hemos ganado al Atlético de Madrid Pues fíjate tú Qué bien, ¿no? Qué importante Qué importante, ¿verdad? Vamos a ver Qué nos cuentan Carval Cup No, Carval Cup No, tío Tío, antes solo tenía que darle Una vez al L2 Con la Liga Ya me están tocando los huevos Ahora tengo que Moverme aquí Por todos los menús Hola Llegamos algún día Euroleague No, no me interesa Euroleague FIFA World Cup Vale Aquí vemos ya Aquí vemos ya todo Vamos a ver primero Cómo han ganado los grupos Y aquí vemos que España Al final se ha clasificado como primera Holanda como segunda Aquí Alemania y Chile Se veía venir Venezuela ha hecho pleno E Italia se ha clasificado Ha eliminado a Austria Venezuela ha hecho pleno Increíble Argentina ha acabado como líder A Portugal como segunda Se veía venir Aquí tenemos a Bélgica Y a Turquía Costa de Marfil Se ha quedado fuera Seguramente por haber perdido Contra Rumanía Que es Una de las selecciones Que ha ganado Ha habido triple empate Triple empate Empate también A diferencia de goles Entre Turquía Y Costa de Marfil Y entiendo Entiendo que Turquía Ha ganado a Costa de Marfil Porque si no No entiendo La clasificación de Turquía Entiendo que Turquía Ha ganado en su enfrentamiento Directo a Costa de Marfil Porque si no No entiendo la clasificación Francia y Dinamarca Se han clasificado En el grupo F Si yo hubiese llevado A Estados Unidos Igual no me clasifico Pero lo lucho más Seguro 100% En el grupo G Inglaterra Y Camerún Ha sido finalmente Quien se ha metido En octavos Y en el grupo H El último Brasil Y Rusia Con Egipto Fuera Y Eslovenia También Vale pues nada Tenemos esto Y ahora tenemos aquí Los enfrentamientos España-Chile Venezuela-Portugal Bélgica-Dinamarca Y la Terra-Rusia Alemania-Holanda Argentina-Italia Francia-Turquía Y Brasil-Camerún Favorita para ganar el Mundial España Aparece arriba a la izquierda Favorita en el lado derecho Alemania Alemania favorita para llegar a la final España favorita para llegar a la final Y para ganar el Mundial Sin duda Vamos a ir avanzando Vamos a ir viendo Cómo avanzan los octavos Los cuartos Las semifinales Y por supuesto Tercero y cuarto puesto Y la final El día 8 Acaba los octavos Vamos a avanzar hasta el 9 Y vamos a ver Qué nos depara este Grandísimo Mundial Día 9 Justo después de ese partido De pretemporada Contra el Seattle Sounders Partido importantísimo Para mis huevos Es importantísimo el partido Sí, estoy un poco cabreado Estoy un poco cabreado Porque A ver La temporada Es lo que decía No ha sido mala Pero Igual podríamos haber luchado Un poco más Realmente no lo hemos hecho mal No lo hemos hecho mal Es que no lo hemos hecho mal La verdad Es que no lo hemos hecho mal Bueno Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar Porque no sé por qué Lado es más corto Llegar al Mundial Porque te meten aquí Ahora mil mierdas Tío Premier League Venga Justo detrás De la Premier League Vale Creo que por este lado Es más corto Bueno España ha ganado a Chile España ya lo he dicho Que es favoritísima Venezuela Venezuela ha eliminado En penaltis a Portugal Venezuela está siendo La revelación De la Del Mundial Sin duda Bélgica ha eliminado A Dinamarca Y Rusia Ganando 2-3 A Inglaterra Bueno Bueno, bueno Pero espérate Que también hay sorpresas Por el otro lado Joder Alemania ha ganado A Holanda Que era de esperar Pero Italia ha ganado 2-3 a Argentina Joder Y después tenemos a Francia Que ha ganado a Turquía Y que Brasil Ha ganado a Camerún Oye, pues De 8 partidos Solo han ganado Dos veces el de fuera ¿Casualidad? No, no lo es No lo es Para nada ¿Cuándo acaban Los cuartos? ¿Cuándo acaban Estos cuartos? Pues los cuartos Acaban El día 13 Y el 14 Ya tendremos algo Por cierto Los enfrentamientos Son estos Que no los hemos visto España con Venezuela Bélgica con Rusia Alemania con Italia Y Francia con Brasil La verdad es que Enfrentamientos Bastante interesantes Bastante interesantes Quizá un poco de cantado El de Bélgica Y el de España Pero un Alemania con Italia Y un Francia con Brasil Son enfrentamientos Muy muy buenos Vamos a avanzar Hasta el día 14 Para ver Que equipos Llegan A las semifinales Vamos a ver Quienes son Los cuatro mejores equipos O las cuatro mejores selecciones Del mundo Vamos a ir a ese día 14 Nos hemos metido en octavos Del torneo de la pretemporada Muy importante Importantísimo Y vamos a ver Vamos a ver Que selecciones Están en semis Y que selecciones Pueden ganar el mundial Ya os he dicho yo Desde el principio Mis favoritas España y Alemania Favoritas para llegar a la final Sin duda Sin duda alguna Vamos a ver si llegan O no O se quedan por el camino No se quedan por el camino España Tampoco Alemania Vamos a ver un poco Los resultados 3 a 1 Ha ganado España A Venezuela Bélgica 3 a 0 a Rusia Y tenemos ahí La primera semifinal España Bélgica Por el otro lado Tenemos a Alemania Que ha ganado en penaltis A Italia Y por otro lado Empate a 3 entre Francia y Brasil Con victoria de Brasil En penaltis Tercera victoria Fuera de casa En El mundial En las eliminatorias En el mundial Mejor dicho Victoria en penaltis Fuera de casa de Brasil Que ha eliminado A Francia Y tenemos ahí Ya las 4 selecciones De semifinales España Bélgica Alemania Y Brasil 4 selecciones Que van a luchar Por un sueño Van a luchar Por ganar el mundial Ya os he dicho Yo las favoritas Vuelvo a repetirlo España y Alemania Son las favoritas Para llegar a la final Veremos Porque las otras dos También son muy gordas Bélgica Es una selección muy buena Al menos dentro del FIFA La vida real después Se queda floja Pero la vida En el FIFA Es una selección muy tocha Al igual que Brasil Tenemos aquí 17 y 18 de julio El 19 Tendremos ya Los finalistas Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Tío Si estuviese esto Si estuviese haciendo esto En directo La verdad es que Podríais dejar en comentarios Vuestra opinión De quien Esperabais En la final Hemos llegado a la final Nosotros Del torneo de pretemporada Bueno no tiene porque ser la final Si es la final Porque pone la final Pero podría haber sido El tercer y cuarto puesto Hemos llegado a la final Y empate a uno Victoria en penaltis O que Hostia pues Victoria en penaltis Bueno 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 Increíble Pues hemos ganado Los tres partidos En fase de grupos Hemos ganado al Paris Saint-Germain En casa Si en casa Y hemos ganado Fuera Al Bayern En penaltis Bien oye Hemos estado bien En el torneo de pretemporada Ya podríamos haber ganado Al Bayern dos veces En la eliminatoria de Champions Si no en la pretemporada Eh Ya podríamos Ya podríamos Bueno has ganado la copa Decía ahí Primer título Increíble Tenemos aquí A los finalistas España ha ganado dos a una Bélgica Alemania Ha vuelto a ganar en penaltis Ahora a Brasil Con otro empate a tres Tío ha habido Tres empates a tres Y tres empates a tres Con Con penaltis Evidentemente Si ha habido empate a tres Tiene que haber penaltis Dejadlo Olvidadlo Lo que he dicho Venezuela y Portugal Han empatado a tres Han empatado a tres También Francia y Brasil Y de nuevo Brasil Ha empatado a tres Con Alemania Brasil Que se ha resistido Ha salido en una zona mala Abajo a la derecha Y aun así ha luchado Ha ganado un partido fuera En penaltis a Francia Pero ya el segundo El segundo ya Contra Alemania No ha podido Pero Brasil Si hubiese salido en el sitio bueno Gana el mundial de calle Porque es que Ha luchado muchísimo Tío Contra Contra el factor casa Y ha conseguido eliminar a Francia En penaltis Y ha estado a punto De eliminar a Alemania También en penaltis En fin España y Alemania Ya os lo he dicho yo Son dos selecciones potentes Y si han salido Los dos mejores sitios Para llegar a la final Pues Son los dos finalistas Es que es así Es así de simple España y Alemania Es la final del mundial Y vamos a ver El tercer y cuarto puesto Evidentemente Vamos a ver cuando se juega Se juega el día 21 Y el día 22 La final Vale Vamos a ver primero El tercer y cuarto puesto Vale Para no Tenemos tiempo Tenemos tiempo No estoy haciendo un video largo Es un video así de tranquis Viendo un poco el mundial Así que no tenemos Ningún tipo de prisa Vamos a ver Quien Eh Quien acaba la tercera En el mundial Y quien gana el mundial Y como tercera Brasil Si es que Brasil Os lo he dicho Brasil ha estado luchándolo Al máximo Jugando fuera de casa Eh Desde cuartos Y ha conseguido llegar A las semis Eh Ha conseguido Ganar el tercer y cuarto puesto Contra Bélgica Jugando fuera también Brasil Mucho mérito Mucho mérito Y una selección muy buena Sin duda Pues nada Solo nos queda un día por avanzar Vamos a avanzar desde aquí Si le apetece detenerse al juego Que igual no Igual no se para Igual ahora avanza hasta el 25 O el 26 No lo sé Ah no mira Se ha parado Ha tenido el detalle Pues vamos a verlo aquí Porque imagino que va a salir aquí ¿No? Bélgica con la decepción Pero Bélgica ya sabemos que ha perdido Oye No va a salir aquí El campeón del mundo ¿O qué? Están hablando aquí Del torneo de pretemporada Pero me estás vacilando Alemania sigue adelante ¿Pero cómo que Alemania sigue adelante? ¿Pero cómo que Alemania sigue adelante? Celebra su victoria en la FIFA World Cup Alemania Ahí está Alemania ha ganado el Mundial Ahí está Alemania Que ha ganado el Mundial Vamos a ver el resultado Porque no sé Aquí solo dicen tonterías La noticia del campeón del mundo La última Ahí abajo Escondida Me parece increíble De verdad 0-1 Ha ganado Alemania Y volvemos a ver Una victoria fuera de casa Alemania ha ganado el Mundial Pues yo pensaba que iba a ganar España España lo tenía Muy de cara Para ganar el Mundial Seguramente si yo hubiese llevado a España En esa situación Habría ganado el Mundial Igual no Igual no Pero bueno 0-1 Ha ganado Alemania A la final del Mundial Alemania De nuevo Campeona del mundo Y ya está Y no hay mucho más que comentar ¿Dónde están mis selecciones? Pues... Buena pregunta tío No lo hemos visto No lo hemos visto Pero es que Creo que no he visto Ni a Polonia Ni a Colombia Ni a ninguna Son Polonia Colombia Japón Y Senegal Y creo que no hay ninguna De las cuatro en el Mundial Ojo porque creo que no hay ninguna De las cuatro selecciones En el Mundial A mí no me suena Haber visto a ninguna De las cuatro Es que no me suena Nada Haber visto a ninguna De las cuatro selecciones Es que no está Tío No están Es que no están Es que ¿Cómo me van a dar Una oferta de la selección Si ninguna De las cuatro Se ha clasificado Para el Mundial? Es que me parece Increíble tío Ninguna de las cuatro Selecciones del Grupo H Se han clasificado Aquí dentro de FIFA Para el Mundial Me parece Completamente Increíble Así es normal Que no me lleguen ofertas Así es normal Si el FIFA está mal hecho Y no se clasifican Las selecciones Que se tienen que clasificar Pues ya me dirás En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós No Adiós no No Adiós no Deciros El sábado A las seis Nuevo grupo Os espero en directo Ahora sí Adiós Nee No 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 ¡Suscríbete al canal!